Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas, diputados, público que nos acompaña, a quienes nos ven a través de las redes sociales. La violencia es el último recurso del incompetente. El silencio es letal en los casos de violencia contra la mujer. Silenciar las manifestaciones de la sociedad para reclamar sus derechos fundamentales, para reclamar el respeto a la integridad y la vida de la mujer, para exigir resultados en los casos de feminicidio cometidos en Quintana Roo, también es letal para la sociedad, ya que nos condena a un estado de negación forzada que sólo se agrava al problema. Los rencores facilitan la perpetuación de ese nocivo fenómeno social y le arranca la dignidad a las mujeres y a todos los quintanarroenses. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de violentar y dispersar las manifestaciones legítimas de la sociedad cuando quieren hacerse escuchar por las autoridades. Hacer eso es un claro ataque a los derechos humanos y, evidentemente, es una manera equivocada de abordar el problema de violencia hacia la mujer. Todas las autoridades del Estado debemos poner énfasis en la búsqueda de la solución del fenómeno de la violencia contra la mujer. Pero de ninguna manera esto significa que es correcto actuar de manera intolerante ante las exigencias de miles de mujeres quintanarroenses y del país que han soportado mucho y han esperado mucho. Que han visto cómo el problema ha sido creciendo y que ya no quieren, con justa razón, seguir esperando por soluciones, sino que quieren ser escuchadas y tener resultados. Las manifestaciones llevadas a cabo el día de ayer en diferentes ciudades de Quintana Roo, principalmente en Cancún, son el llamado de atención de todas las autoridades deben de atender. Y los indignantes hechos de violencia cometidos contra las personas que se manifestaban no pueden ser tolerados. Más allá de lanzar acusaciones sin ton y son en este momento, sí puedo, como representante popular, exigir resultados inmediatos en el deslinde de las responsabilidades penales y administrativas contra toda persona que, de alguna manera, haya participado con actos o omisiones en la represión de la manifestación del día de ayer en la ciudad de Cancún. El feminicidio de Bianca Alejandrina no ha sido el único, pero todos queremos que sea el último. Para ello, también emito el llamado a todas las autoridades para que hagan una revisión de las estrategias de seguridad pública, ampliando la protección que necesitan todas las mujeres quintanarruenses de todos los rincones de nuestro Estado. En Quintana Roo, tenemos que trabajar para recuperar la paz social. No debemos normalizar y ver como algo aceptable ni la violencia contra la mujer, ni la represión de actos de manifestación pacíficos para la defensa de sus derechos. Lamentablemente, estamos siendo testigos de cómo los fenómenos de violencia generan más y más violencia. Y si bien es cierto que las autoridades debemos trabajar para resolver este problema social, y en el caso concreto de los hechos sucedidos en la ciudad de Cancún, las autoridades involucradas deben de asumir su parte de responsabilidad y castigar con toda la fuerza posible estos actos mochornosos. También es cierto que todos debemos reconocer que es deber de todo buen ciudadano o ciudadana respetar los derechos de los demás y trabajar para combatir la descomposición social. Los feminicidos deben ser castigados de manera contundente y todas las personas que vivimos en Quintana Roo tenemos que cooperar para recuperar la tranquilidad en nuestras ciudades y hogares. Hemos llegado a un punto de inflexión que nos hace concluir que las cosas deben de cambiar, que las mujeres necesitan ser escuchadas y que las manifestaciones pacíficas tienen que respetarse en concordancia con los derechos humanos. Hoy ya tenemos renuncias y destituciones de servidores públicos, del Ayuntamiento de Benito Juárez y del Gobierno del Estado, pero de ninguna manera esto debe ser pretexto para dar el carpetazo a estos actos represivos. Las consecuencias legales que todos queremos ver en contra de todo aquel que participó en los hechos, como ya dije, con actos u omisiones, tendrán que ser aplicadas, llevadas a la justicia y dar resultados inmediatos, sólidos y contundentes. No podemos pedir menos. Finalmente, como representante del Partido Revolucionario Institucional, el llamado general es para que todos los servidores públicos comprendan que el problema de la violencia contra la mujer, incluyendo los feminicidos, son problemas que deben ser atendidos, escuchados y resueltos. Del mismo modo, señalo que toda manifestación de la sociedad para reclamar la solución a estas problemáticas y a cualquier otra, no puede ser reprimida con violencia. Esa nunca será la vía. Y quien violentando derechos humanos así lo haga, debe ser debidamente castigado con todo el rigor que ameriten los ataques a la vida y los derechos de las mujeres. Como ya se ha dicho, las mujeres no tienen por qué tener la necesidad de sentirse valientes cuando salgan a la calle. Las mujeres tienen el derecho de sentirse seguras y las autoridades de todos los niveles de gobierno deben trabajar para garantizarlo. Es cuanto. Gracias.